Vecinos de la comunidad del Cucuyache, en la parte media de la sierra de Gatoyac, urgen a las autoridades municipales que atiendan los eslaves y socavones que se han registrado debido a las recientes lluvias en este camino de terracería, ubicado a tres kilómetros de la desviación de la carretera Serrana-Toyac-Paraíso, a la altura del poblado de Río Santiago. Vía telefónica, la ex comisaria Nubia Pineda señaló que están a riesgo de quedar incomunicados, ya que no pueden llegar a su comunidad en carro por ser unidades pequeñas y para las camionetas pasajeras resulta un severo riesgo poder trastentar por esta vía, por los eslaves y socavones que se han registrado desde hace más de ocho días. Destacó que en motocicleta también se dificulta a los vecinos poder llevar los víveres a sus hogares, por lo que la mayoría opta por caminar para no arriesgarse a un accidente. Expuso que se han iniciado trabajos de rehabilitación por su cuenta, pero es insuficiente, ya que se requiere maquinaria pesada para retirar rocas y montículos de tierra. Lamentó que aunque la situación ya se reportó a las autoridades locales, siguen sin ser atendidos hasta la fecha. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.